En el debate, el asambleísta César Majinga, representante de Cotopaxi por Pachacútic. Sobre este problema que ha transcurrido durante los 23 años, esos 23 años, no ha sido oscuro para los ecotorianos, y que esta empresa, haya contaminado el curso natural en la Amazonas, al explotar precisamente la tecnología adecuada, los desplazos acuáticos han desaparecido, y por eso, es trascidental en este día, debatir este problema, que hace 23 años han transcurrido, en que los autos arbitrales, los jueces de ese tiempo, los gobiernos de ese tiempo, no precautelaron el interés de la Amazonía ecuatoriana, del pueblo, emitiendo la pérdida de los humanos, la violencia de el pueblo, y el pueblo, que hoy, la demanda, la goberna, la goberna, la goberna, la goberna, la goberna, la vergüenza, en este tiempo, de los gobiernos, que hayan protegido, a nuestro pueblo amazónico, a los pueblos y nacionalidades, y hayan también compañeros, desplazados, de los territorios, y por eso, es importante, compañero Fausto, su propuesta, para enérgicamente, no solamente rechazar, sino, valer todos los medios, para que desde el Ecuador, desde los 16 millones de ecuatorianos, pongamos interés, en este tema, que es demasiado trascidental, para la Amazonía, pero también, no podemos olvidar, y no podemos, compañeros, dejar de decir, especialmente, lo que está pasando, en la Amazonía, por ejemplo, en el tema de Sarayaco, habiendo una sentencia, del corte, de derechos humanos, está también, asambleísta, si me permite, solamente un punto de orden, estamos sobre el tema, de la conformación, de la comisión, el siguiente punto, de tratar, es sobre la resolución, voy a llegar a eso, señora presidenta, por eso, compañeros, decía, es importante esto, porque no podemos, compañeros, dejar, porque uno, y lo otro, para que trate este tema, tiene que ver, con tema de vinculación, con esta tarea, con este trabajo, no es aislado, compañera presidenta, de cualquier modo, si hubiera sido interesante, unificar, este, dos puntos del orden, hubiera sido interesante, porque los dos temas, tiene que ver, compañero, justo, uno pasaría a la comisión, de biodiversidad, lo otro, compañeros, trataría el tema de resolución, en la asamblea nacional, sin embargo, lo que quiero decir, en Sarayaco, por ejemplo, muchos, técnicos, que fueron absolutamente, sin, consentimiento previo, a ingresar, en el territorio de Sarayaco, eso es lo que está, en este momento, en rueda de prensa, rechazando, es decir, el estado, la asamblea nacional, tiene que también velar, por todos los, ecuatorianos, ecuatorianos, por lo tanto, compañero Fausto, habiendo esta moción, lo que quería llegar a esto, es que nosotros, compañeros, si es que este tema, es tratativa, precisamente, de acuerdo a nosotros, compañeros, como Pachacuti, la que hemos venido luchando, hace tantos años, defendiendo el recurso natural, nosotros, compañero Fausto, estaremos apoyando, para que esto, absolutamente, quede, en temas de investigación, quede absolutamente, en manos de la comisión, para que ellos, precisamente, analicen, minuciosamente, técnicamente, para que luego, podamos, compañeras y compañeros, también, tener ese documento, que sea abierto, que sea, compañeros, difundido, a nivel nacional, a nivel de la asamblea nacional, por lo tanto, nosotros, creemos, que este tema, es importante, estaremos, compañeros, apoyando, porque es un tema, de interés nacional, compañero Fausto, muchas gracias. Era la intervención, de la asambleísta, es la más, Inga,